¿Cómo ves el ambiente de fútbol en el Mayudupar y qué resultado esperas que salga hoy? Bien, tenemos que salir ganadores porque con el técnico que tenemos, toda la inspiración es positiva. El país está en paz total, en paz con ese equipo y con el técnico que tenemos. Entonces estamos positivos 150%. ¿Goles de quién? De quién más, del Tigre, de todos los goleadores que tenemos. Es un super equipo, ahí cualquiera puede hacer gol hoy. ¿Y usted qué piensa amigo? No, vamos con todo, a ganar, a ganar. Hoy ganamos, hoy ganamos. ¿Cómo ven el ambiente de fútbol en Mayudupar? ¿Cómo está el movimiento de la camiseta? Bueno, aquí parece que estuviéramos hoy en la propia Atlético porque esto está lleno y el ambiente y estamos vendiendo los setercitos a cómodos, baratos aquí para la gente en Mayudupar. Selección, muchas gracias. Claro, claro, sí, así como dice el hombre ya a buenos precios. Hoy gana Colombia, Mopri. ¿Cuál es el marcador que usted da? Colombia 3-1. ¿Cuál es de quién? ¿Cuál es de quién? Falcao todos. ¿Cómo ves el ambiente en la ciudad de Mayudupar con respecto a la selección? No, veo un ambiente muy positivo. A pesar de que la casa de la selección está a cuatro horas y media de aquí, tenemos un ambiente muy positivo de la selección. Una fiesta patria que une a todo un país. Un sentimiento patriótico y pues le damos gracias a Dios y al país que tenemos una selección la cual llena de ilusión a todo un país. Y hoy ganamos a Bolivia. La vamos por goleada. 5-0. ¡Colombia! ¿Goles de quién? De Falcao, Teófilo y Maneli.